Viene personal de delegación México y nosotros servimos de apoyo para ellos. Por ejemplo, la gasolina aquí en La Pondilla, ellos venían con la intención de desinmovilizar, pero se dieron cuenta que los sellos estaban violados y volvieron a inmovilizar. Es un procedimiento administrativo que la gasolina tiene que subsanar. Eso no lo regulamos nosotros, lo regula México. Inmovilizan una bomba, no pueden violarlos ellos.